Hablamos un poco de la cita importante que obviamente es el mundial Cada vez se bajan más y más jugadores Una de las personas que se bajó es Hachimura A quien dirigiste en Japón ¿Qué es Rui Hachimura para Japón? Y después contanos si te sorprendió la baja de él Creer o no en el comunicado de que quería concentrarse en la agencia libre O si hay alguna historia detrás, la verdad no lo sé Pero ¿qué te pareció a vos la baja? Primero al otro día Bueno, mirá, Hachimura es el mejor jugador de la historia del básquet de Japón Desde que está en la NBA ha tenido dificultades para jugar con la selección de Japón Desde que él está en la agencia de representación de Wasserman Y en la NBA todas fueron dificultades Por ahí agarraron a un jugador y le dicen Che, hace 24 meses que no descansas 30 días Después tenemos que meterte en la descarga Que no juegues back to back Es él el que tiene que tener el compromiso de jugar con Japón Y dedicarle el verano, el tiempo del verano Que esta vez no juegue, siendo el mundial en Japón Es una baja dolorosa Y seguramente fue un golpe para la selección de Japón ¡Gracias! ¡Gracias!